y seguimos seguimos en la mejor programación que sólo les ayuda a dar televisora del táchira bueno y qué tal la tertulia que tenemos con el artista invitado hoy sí el arquitecto samuel trevis y que hemos hablado un poco entre telones que muy cortico no pero sabroso la gente quiere saber más quiero que el arquitecto nos diga nos diga porque al parecer no has tenido ninguna persona que se te haya ido en el aire de tus familiares bueno eso está bien bueno gracias a dios ahora este qué hace el arquitecto en la feria de san sebastián qué ha hecho bueno mira yo comencé a tomar fotos yo me acuerdo que nosotros veíamos a mi papá mi hermano y yo mi hermano juan toño era muy pequeño y veíamos a mi papá tomando fotos en el desfile yo tenía como 11 años entonces fuimos a mi papá con el papá nosotros queremos como tomar fotos también y nos regaló una cámara kodak 124 me acuerdo que por cierto la conservo aún y con eso fuimos a tomar fotos en el desfile yo tenía como 11 años pero digamos a ver oficialmente comencé a tomar fotos en el mundial de ciclismo del año 1977 tenía un carné que me habían otorgado como fotógrafo tenía 14 años y tenía un carné verde clase a que podía entrar hasta donde estaba el presidente de la república en ese momento de derecho pasó porque estuvimos ahí al lado del presidente en ese momento que era carlos andrés pérez y bueno de ahí para acá digamos mi primera experiencia en la feria aparte de cuando fue tomar esa foto de los 11 años pero digamos fue en 1980 cuando le hice fotos a dulce leonor porras verdad que creo que fue la primera candidata no creo no fue la primera candidata que yo le hice fotos y hay para acá las he tomado todas anteriormente de 1980 las tomó mi papá entonces entre mi papá y yo las hemos tomado absolutamente todas las candidatas y todas las reinas de san sebastián ha disparado ese yo creo que es un récord guine freddy porque de verdad que hay que echarle pichón para tener 50 y tantos de años 57 58 años tomando tomando fotos una sola firma digámoslo así o sea el que quiera romper el récord tiene que arrancar ahorita y romperlo dentro de 59 años imagínese usted toda una trayectoria una experiencia y hacia dónde quieres bueno nosotros siempre hemos sido vanguardistas con la tecnología no ahora hay que aprender un poco de lo que es la inteligencia artificial manejando pues digamos fotos eso es algo muy novedoso que digamos que creo que va a tomar mucho en muchos campos el campo de la medicina campo de la fotografía campo de la parte de periodismo campo de muchas cosas entonces yo creo que para no quedarnos atrás todos vamos a tener que entrar en ese nuevo mundo de la inteligencia artificial a ver cómo se aprovecha cómo la podemos cómo podemos aprender de ella y que podemos aprovechar de ella también ok perfecto bueno nosotros este nos alegra mucho que este el arquitecto samuel trevisis como figura y yo pienso que es un ápice es una etiqueta que ha dejado en la fe de san sebastián inclusive en los carros antiguos también tú tienes allí un legado no de los carros antiguos no es una pasión que viene digamos mi papá corría carros con otro con un grupo aquí habían dos grupos de automovilismo que era el tac y el cas el tac era tac y el automóvil club y el casera club automovilístico san sebastián y corrieron corrieron aquí en san sebastián hubo dos carreras en enero 1968 1969 donde hubo carros digamos de élite carros que son muy costosos ahorita digamos a nivel de colección ferrari porche porque son carros de colección si como no vinieron carros muy importantes acá bueno el tiempo se acorta se acorta y mire ya estamos en el último segmento amigo mío amiga mía que nos escuchó aquí tenemos inclusive ahora vamos a llamar a la persona se llama maría delgado carrero cédula de identidad 210028 y dejamos los otros números y el número telefónico está desde santa teresa no es de santa teresa 0 4 12 5 29 30 y dejamos el número ahora vamos a llamar para ver que se va a ganar ese premio que usted anhela sí yo quiero es el premio que se anhela porque bueno es el pollo en brasa san cristóbal con cuatro piezas ojalá y pueda ir con su esposo o con su novio no sé lo importante que mientras está llamando yo quiero que despida en la parte nuestro artista el arquitecto samuel trevis y despida a través de las cámaras de la televisión muchas gracias primero por la invitación freddy muchas gracias digamos a la televisora la oportunidad y muchas gracias también a todo el personal técnico que está detrás de cámaras que es increíble nunca aparecemos los que estamos detrás de la cámara pero siempre estamos presentes somos los que llevamos la imagen para que ustedes vean entonces muchísimas gracias gracias a ti por haber asistido esperamos volver a traerte como invitado especial aquí las puertas están abiertas en la televisora yo ya sabes gracias bueno nosotros estamos llegando ya la parte final estamos llamando a esa persona para ver si cae porque si no cae tenemos que volver a hacerlo en todo caso quiero que sepa amiga mía amigo mío que una de las razones importantes que usted debe conocer que en la televisora del táchira tiene ahorita en el mes de noviembre tito en el mes de noviembre estamos 21 22 o 23 de noviembre sí exactamente 34 años ya 34 años así que bueno muchas gracias bueno aquí tenemos en vivo estamos hablando con la señora maría teresa maría delgado le habla freddy gutiérrez de cabina caliente la televisora del táchira a lo mejor usted no sé si está en su casa no sé dónde usted se ha ganado un premio amiga mía en vivo estamos en vivo oye qué bueno mira jonita ponska amiga mía no se vaya a complicar le habla freddy gutiérrez usted alguna vez no sé dónde fue lleno un dato lo que pasa que no nos falta en dónde fue la cuestión pero quiero que sepa amiga maría está en vivo y en directo ojalá no lo vaya a colgar para que usted participe ya participando en el premio de en este caso de pollo en brazas es algo un pollo labrote para de cuatro piezas y que usted éste puede llevar a su esposo si tiene esposo su novio o sus hijos así que buena 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 cómo está usted amiga maría gusto saludarle cómo se siente bien aquí en vivo estamos hablando de a través de la televisora del táchira para que usted le envíe un saludo nos gustaría después que usted viniera si usted va a hacer uso de ese premio no lo haga saber ahora sí muy bien ok maría maría bueno ya tengo aquí el nombre y todo nosotros ya estamos llegando a la parte final muchas gracias muchas gracias de verdad vámonos ahora con un vídeo clic y ahora sí sí vamos a despedirnos vamos a pedir mira ahí tenemos a tributo billos y este gracias a todos gracias allá a la parte del sonido johnny gracias también a julie y a todo el equipo como también a tito camarógrafo la televisora del táchira y por supuesto un invitado especial como lo es samuel trevisi al lado izquierdo acá tengo a mi asistente carol y por supuesto por supuesto no se lo olviden que usted va a participar en la tarde tenemos el programa también de cabina caliente 106.9 fm así que sigan marcando sigan discando sigan dejando sus mensajes para que participen en el programa como tal los premios bueno muchas gracias se les quiere de freddy gutiérrez su servidor y amigo como siempre cabina caliente sonando con ese tema y no me dijiste nada tú no sabes la alegría que sentí al llegar a casa y encontrarte ya no estaba así yo nunca te hice nada ni tampoco te quería solo le pido a la vida que te trate bien por mí al saber tu partida me puse mi casaca y me fui de parranda buscando nueva vida al saber tu partida me puse mi casaca y me fui de parranda buscando nueva vida ¡Oh, vaya! ¡Gosa, goza, goza! ajá, mi gente, llegaron los cadetes la harina tiene un barco y labias ¡Gosa, goza, goza! Sime Hola, guy y con